...recorrieron el mundo llevando nuestra cultura y música. Ellos son y serán por siempre las grandes banderas de nuestra patria. Este es el paso entonces, los nuevos pasos culturales y municipios de la Catedral. Con el apoyo de las ciudadanas y de las figuras que ya no nos llamamos, vamos a hacer el fondo de la vida. La primera plaza, en fin, a la cinta, bueno, a Adriana, porque a mí me gusta la informalidad, pero a Adriana le compone solo. A ver, Adriana, invitemos entonces a la Presidenta de la Fundación de Enrique Ortiz, a la gente de Férete, y a aquí sobirnos la cinta. Bien, buenas. La señora Margarita Morsello nos acompaña, la señora Pumita Cabral, que también es de la Fundación de Enrique, que es muy profunda. Bueno, la primera plaza, en descubrir, es la plaza dedicada al creador de la guaraná. O sea, la señora Pumita. Y tenemos la honra, muchas gracias por acompañarnos, de los nietos de este gran hombre, que en 1925 era la primera guaraná. A partir de ahí, todo este universo de la actividad con los grandes de la guaraná. Por favor, Jorge María Victoria Valenzuela Flores, y el maestro, el profesor Antonio Peche, que ha sido la persona que ha sabido rescatar la memoria de este grano. Sí, por favor, entonces, descubramos a los nietos del maestro Flores, descubriendo la plaza de la huelga. Y el profesor Peche nos va a dedicar unas palabras al respecto, ya que es un banco de datos fundamental en la reproducción de la humanidad. Bueno, muy buenas noches a todos, para esta paz. Y ahora, realmente este es un momento muy importante, por lo que ya se dijo antes, de parte de la presidencia, de la fundación de M. Ortiz, y del ministro de Comitura, de que hay que potenciar sitios en el interior para que tengan que ver algo con la cultura, con la música, como un signo de atractivo. Y desde el Ateneo Cultural José Asunción Flores, que yo estoy representando en este momento, venimos colaborando con la fundación para el Centro de Interpretación de la Guaraña, con fotografías, datos. Anteriormente, con el querido amigo Osvaldo, hemos ayudado a crear también una sala Roabasto, hace como 15 años, aquí mismo, para que se evidencie que Paraguay tiene cultura. Y ahora estoy acompañado de dos de los nietos, son varios, que viven en Paraguay y que honran la memoria de su abuelo. Ellos colaboraron mucho para los tres libros que yo he hecho sobre el maestro, tanto Olga Flores, a quien conocí, y que fue una de las fuentes, ¿verdad? y traía como uno de los elementos de archivo una foto del maestro Flores, que estuvo en San Bernardino en 1946, en la llamada Primavera Democrática. La gente de mayor edad que estudia va a tener lincuenta. Fue un periodo de libertades amplias, donde volvieron todos los exiliados, políticos, sindicalistas, y de todo tipo a Paraguay. Esa época se llamó la Primavera Democrática. Y Flores vino, acompañando a la delegación del Partido Comunista al que él pertenecía, pero se dedicó a hacer conciertos y se dedicó a visitar los lugares. Y uno de los lugares que visitó en el 46 fue San Bernardino, con el gran pintor y jefe de diagramación del diario Clarín de Buenos Aires, que estaba también de vacaciones con él, Andrés Guevara, uno de los más grandes artistas que vivió Paraguay, y un editor, imprentero, José María Duarte. Y vemos en esta foto, que les voy a dejar para que estipule, el maestro nos está parado junto a sus amigos en este fin de semana en mi video, van a pasar acá y quizás está lo que van a ir a hacer. Estaba, como ustedes pueden ver, sentado, tocando el burro. ¿Por qué? Porque Flores amaba a los animales, tenía adoración con los perros, hablaba con los perros. Me decía a sus amigos, fíjense este perrito, la mirada que tiene. Bueno, para nosotros eso es, hoy, digamos, como un deber, porque todos amamos las mascotas, pero en aquella época no había esa consideración, pero él lo tenía. E incluso llegó a tener un perro, al que quiso mucho, que le llamaba Nero, en Buenos Aires. De manera que, esta es una muestra de que San Bernardino era ya un lugar importante en aquella época y lugar de visita de gente tan destacada que venía a participar de la vida acá, tranquila, pulverina, venían a tomar solamente unas meriendas, unos tragos, y compartían lo que podía ser uno de los lugares y una de las vidas más maravillosas que sirvió de inspiración a tantos compositores e intérpretes como el caso de Meteor. Así que muchas gracias a Eduardo, a Esperanza, a todos los que colaboraron con este emprendimiento. Muchísimas gracias. Un aplauso para el profesor César y gracias a los miembros del Código de la Compañada. Es un placer que me lo damos a pasar. Hágan pasar. Nuestro segundo homocajeado, para eso voy a llamar a la señora Margarita Morcilli, que está ante nosotros. Yo ya tengo una primera vez de Margarito Barro. Me tomo amor, me enamoro de Barro. Agustín Barrio Manoré realmente es una figura que tiene muchos contrastes porque en un momento de la historia casi no sabía nada de él. Después mucha gente comenzó a rescatar su memoria y Margarita que está al frente del Cabildo, de la Fundación Cabildo, ella ha dado impulso a una enorme, importante y enorme cantidad de material metimonial del maestro Valdes. Por eso Margarita te hemos convocado también para agradecerte porque realmente cuando le toca a las personas en función pública el tener sensibilidad es otro tema diferente. En su caso está en la función pública y tiene una gran sensibilidad hacia, en este caso, hace mucho, pero en este caso particular hacia UTIPAR. y en este momento quiero recordar a dos personas que han trabajado con Margarita y que ella ha dado ese apoyo importante que son Carlos Alcés y Enrico Estorra, entre otros. Por supuesto, también muchísimos son los que han contribuido, pero fueron estas dos personas que han dejado por el continente buscando mayores referencias sobre el maestro Valdes para que hoy llegamos estos materiales de estudio tan importantes y tan invitados por el camino. Gracias Margarita, un fuerte aplauso para la señora Margarita Morcelli de la Federación Cali. Nuestra tercer placa está dedicada a un grande y los hijos que pueden dar testimonio de esa grandeza y los acompañan. Aníbal Cardoso Campo y Mauricio, dos hijos, aparte amigos, con la relación con pinche, hijos del gran maestro Mauricio Cardoso Campo. Esta es la placa del padre de ustedes y gracias al corazón por estar siempre cerca de la fundación de Mecho Ortiz. Acercate más, por favor, hermano. Aplausos para Aníbal Cardoso Campo. Aplausos para Aníbal Cardoso Campo. Queremos escuchar más palabras, por favor, recordando a su padre. Ambos van a dejar la firma y un pequeño mensaje si es que quieren para las generaciones futuras. Me dijeron que ese marcador es indeleble en el tiempo. Esperemos que así sea. Que nos lleve la historia de la primera lluvia. creo que no es chino, creo que no es chino. A ver. Está escribiendo. Sigan el ejemplo. Muchas gracias. Te queríamos pedir unas palabras en recordación de tu padre a ambos. Un ping-pong entre los dos. Acerca por favor. Acerca por favor. Acerca por favor. El mayor promenio. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado por este reconocimiento a la cultura paraguaya, pero más aún para mí es la música paraguaya que es el medio más perfecto para llegar al... No, está bien. No, parece que está... A ver. No, está... Está bien. Pueden acercarse, por favor. A ver, es la distancia. ¿Ahora se escucha? No, está bien. Muy importante. Gracias. Bueno, quería recordar que un amigo mío que tuvo la suerte de viajar mucho por el mundo decía cuando yo llego a un lugar y digo soy paraguayo, la gente automáticamente piensa dos cosas. Uno es José Luis Chiladá y otro es la música paraguaya. O sea, eso es cómo Paraguay se presenta al mundo con la música paraguaya. ¿Y qué significa para mí la música? La música en sí es una manera, un acceso al alma de la gente. Ningún otro arte, desde mi mirada, tiene la fuerza, la profundidad de llegar al alma de las personas que ningún cuadro puede pintar. La música nos hace conocer nuestras tristezas, nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras nostalgias, nuestros deseos. y no hay otro medio para llegar a eso. ¿Y qué hacían estos célebres héroes de la cultura y de la música paraguaya en el extranjero, en Buenos Aires? Alimentar el alma con la música. Eso fue su mérito y su amor por Paraguay. Gracias. Un agradecimiento a Esperanza, a Orpiz, al amigo Codas y a todos los que han hecho posible este encuentro, grandes artistas y embajadores de nuestra cultura en el mundo y permitirnos encontrarnos con los nietos de flores, con Esperanza que han jugado cuando éramos chicos y con todo el Jambá y con todo lo que seguimos cultivando esta tradición cultural y bueno, que nos une y nos unirá por siempre no solamente a nosotros sino creo que a todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, gracias, muchas gracias. Voy a convocar ahora a mi copresentadora porque le toca ser hija también de un directo de uno de los grandes músicos del Paraguay. Doctora Esperanza Ortiz Maidana por favor descubra la placa del gran Demetrio. Los nietos de Demetrio. Los nietos de Demetrio. A ver, dónde están los dos nietos. Nicolás y Demetrio. Nicolás y Demetrio, por favor. Por favor. Si me acompañan mis hijos. Ahí están viniendo. Chicos, a ver. Por favor. El abuelo hizo un camino que ustedes de alguna forma tienen. que se dan vuelve sobre el wurde. Ahora sí vamos a alzar esto. Adiós. Un fuerte aplauso por Demetrio Ortiz Esperanza La Fundación Demetrio Ortiz si bien que lleva el nombre de Demetrio y está impulsado por Esperanza pero pretende ser un puntal de lanza para todos los artistas como estamos haciendo desde el inicio hacer que la música paraguaya tenga realmente un lugar Esperanza, palabras Yo creo que la convocatoria lo dice todo como le estaba comentando a los otros compañeros hijos herederos del arte estoy demasiado emocionada porque fue una lucha realmente tratar de llegar a la conciencia y por sobre todo al corazón de la gente para que cada vez más se acerquen y tengan interés por saber quienes fueron nuestros representantes nuestras banderas de la patria en el Paraguay y en el exterior entonces muy feliz de que ustedes nos acompañen en esta cruzada cultural muchísimas gracias gracias chicos gracias chicos gracias mis hijos por acompañarnos también siempre gracias chicos bueno sí parece que no sé voy a estar llorando todo el resto de esta cuando yo tenía dos años de edad una señora hermosa llegaba a mi casa acompañado acompañada de su esposo de un conjunto musical y papá me decía ellos son los indios los que nos representan en Europa en Asia con nuestra música y entonces una señora maravillosa llamada Chinita Montiel me puso en su regazo y yo le miré a los ojos y le dije tía Chinita ¿cómo es Europa? estoy muy emocionada Chinita Montiel de este homenaje para juntar la historia del tío Juan de sus amigos y de todos aquellos que gracias a los indios nos vieron a conocer en el mundo señor Intendente acompáñenos a la señora Chinita usted como jefe de la comunidad la señora Chinita Montiel y los indios llenaban estadios en Japón durante más de 20 años los indios ella era la voz de este grupo y con su elegancia con su belleza cautivaba todo Japón gracias Chinita por estar entre nosotros Chinita Montiel y los indios Chinita Montiel y los indios por favor un aplauso creo que es el conjunto paraguayo que tiene la mayor cantidad de discos de oro y platino por la cantidad de venta de su música entonces y es de ella que yo decía ¿cómo es que te aplauden de pie en Japón 20.000 personas sin entender lugar a ti? y es la música la que componemos es la música gracias tía gracias gracias Chinita para la foto una gran manera de esta patria bueno me cabe a mí continuar me cabe a mí continuar emocionada también cuando era pequeña yo le preguntaba a papá papá ¿y cómo cómo comenzó todo? ¿cómo fue? porque en aquel entonces no había escuelas de música popular como felizmente hay ahora y me decía papá nosotros comenzamos con un grupo maravilloso de jóvenes éramos todos casi adolescentes todavía y empezamos en las veladas donde el maestro Julián Rejala José L. Melgarejo Santiago Gorsesi y otros nos enseñaron a actuar a cantar y a danzar y hoy está con nosotros una compañera de aquel entonces de mi papá de esas veladas ella se inició a los 14 años de la mano de estos grandes maestros maestra profesora hoy Wilma Ferreira gracias por favor por favor Wilma querida si podemos aquí estirar despacito vamos hacia arriba hacia arriba hacia atrás eso acá están en las veladas por ejemplo con una frase con una frase que me gustó muchísimo de tu libro que dice respeta tu vocación y lucha para realizarla así miren así miren así miren tranquila demasiado bien gracias gracias porque yo he conocido a este muchacho en el sábado yo tenía 14 y él habrá tenido 16 17 y bueno de ahí data nuestra amistad con él Floresta con Demetrio con Demetrio con Demetrio con Demetrio y sacó una sola pero que vale mil muchas gracias mil personas bravo 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 eso de que la guaranía o la música paraguaya es lo mejor la verdad que es muy cierto es la verdad y yo me siento muy halagada por estar entre esta gente que son inmortales y yo voy a estar con ellos vale la pena quiero que la música paraguaya sepan esta juventud que vale la pena la música paraguaya es única única nosotros deberíamos estar orgullosos por hablar del guaraní porque somos únicos en Sudamérica que tenemos ese privilegio de hablar de tener un idioma propio y bueno entonces me parece que vale la pena luchar y saben que me había dicho la última vez que me encontré con Asunción Flores que fue nuestro gran amigo porque había crecido en la yacarita con Julián Regalá entonces me dijo él la música va va a defender al paraguayo y yo me reí y me dice no te rías porque te vas a acordar de mí esa es nuestra música la guaran especialmente muy bien gracias 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 seguimos ¿seguimos o Pablo? bueno continuamos entonces con nuestro homenaje señor ministro puede acompañarnos por favor para el siguiente homenaje convocamos a Chayam Yambay por favor para representar a su padre que en este momento se encuentra con un problema de salud pero que muy orgullosamente acá su hijo lo va a representar entonces vamos a descubrir la placa y luego queremos unas palabras también Zul bravo muy buenas noches señoras y señores tengo que tratar de expresarme lo mejor porque tengo un profesor y un colegio me enfrente gracias buenas noches un placer distinguidas personalidades señor tendente señora esperanza la verdad que con la señora esperanza telefónicamente estuve en contacto en ningún momento fue personal el contacto y cuando recibí la invitación para este evento lógicamente se me llenó el corazón de emoción porque tenía la responsabilidad de venir a cumplir esto que es prácticamente demasiado para cada uno de nosotros y más todavía imagínense ustedes la persona de quien nosotros representamos en la noche de hoy nosotros lo llamamos el comandante el invitador de la misma José de la Ciela paraguaya Don Quimil Llamay y es conillerano y es justamente uno de los reconocidos en esta noche muchas gracias gracias con la iniciativa un placer y voy a voy a escribir una frase que siempre él recordaba por parte que siempre nadie es profeta en su tierra él destacaba y él fue profeta en su tierra mientras teníamos amigos colegas deambulando por el mundo siempre decían que alguien tenía que quedar en la retaguanía y uno de ellos era querido muchas gracias señor ministro queremos pedirle junto a la firma del señor también usted para que quede organizado este paseo porque gracias a usted estamos hoy todos aquí somos parientes con y vamos a disculpar al ministro que tiene otro compromiso en la asunción así que me pidió me pidió acompañar gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno la siguiente persona homenajeada vamos a llamar aquí a Inocencio Fernández y Cielito descendientes también del gran gran verdad Emiliano R. Fernández ahí lo vemos es increíble pero cuando hice la investigación de Emiliano no hay muchas fotos de él no hay muchas fotos porque bueno gran parte de su vida estuvo en el campo de batalla también en la guerra le tocó la guerra con Bolivia pero después siempre rodeado de sus músicos y amigos entonces esta es la foto queríamos siempre tomar fotos de ellos de joven porque ponerlos ya de mayores ya era una vida realizada en cambio que los jóvenes que miren esto vean que fueron jóvenes cuando comenzaron su carrera su lucha entonces por eso elegimos que Emil está grande un reclamo al hijo a la familia de Emilio no encontramos fotos de joven de Emilio pero de todas formas vamos a en algún momento poder cambiar si encuentran los chicos alguna foto del joven muchísimas gracias y un fuerte aplauso y vamos a pedir un mensaje de Emilio Fernández no se sube acá Angelito Fernández va a dirigir una palabra bueno muchísimas gracias a todos estoy muy emocionada muchísimas gracias Esperanza querida bueno nosotros solamente redondeando un poco y sumando lo que cada uno dijo a nosotros vamos a seguir trabajando para reivindicar la figura de mi bisabuelo también vamos a seguir luchando por sus derechos de autor vamos a seguir luchando en su nombre por su nombre y que y dejando también desde nuestro lugar cada uno poniendo su granito de arena en alto la bandera de su querido Paraguay porque sabemos lo nacionalista que era Emiliano y como amaba su tierra como luchó por su tierra así que desde nuestro lugar nos sentimos muy honrados de compartir con ustedes hoy gracias nuevamente y bueno gracias Emiliano Emiliano eterno como siempre dije y como como dijo la maestra Wilma vale la pena luchar así que vamos a seguir bravo en relación a tu alocución señor me digo por qué Emiliano no hay foto de juventud porque su juventud pasó en su mayoría en contención de juventud de juventud